G4 Complejo Deportivo G4 Complejo Deportivo finalizó su torneo de fútbol con equipos de distintos puntos de San Lorenzo con la idea de fomentar la integración Asimismo, estábamos con la cuarta edición de lo que es nuestro torneo empezó en el mes de julio y llevó un tiempo de un mes y medio aproximadamente donde participaron 16 equipos masculinos y 12 equipos femeninos El campeón del torneo fue Racing, que fue la primera participación que tuvo dentro de nuestro torneo y ya le eliminaron directamente al último bicampeón del torneo y en el equipo femenino salió campeón Pinky Braga, que son uno de los equipos más fuertes que estaban dentro del torneo